Parece mentira que aquí todos los lunes, by the way, gracias a Happy Cleaner, que mantienen este espacio súper limpio, intacto, no la posilga que sería si todo el mundo se comportase como un Paul o un Jeremy. Así que gracias, Happy Cleaner. Si usted tiene un Paul en su casa, en su oficina, en su Airbnb, si usted vive con un Jeremy en su casa, en su oficina, en un Airbnb, usted necesita los servicios de Happy Cleaner. By the way, no es que ellos son suyos, ellos se bañan, pero les gusta como que tomé este café, lo dejé aquí, sin cojones me tiene. Comunícate con Happy Cleaner, tírale a través de sus redes sociales, Happy Cleaners PR, by the way, hacen champús también a tus muebles. Así que si tú eres un Paul que toma café, hace así encima del sofá, solicita los servicios de Happy Cleaner. Ok, con eso dicho. Mira, aquí tengo... Ajá. Háblame, háble, indica, indica. Aquí tengo una foto de Paul. Oh, oh. ¿Qué pasó? Dile en el micrófono. Aquí hay una foto como Paul deja que mi escritorio. Ajá. Como Paul deja mi escritorio. No debe estar, que no debe estar. Ah, mira, mira, mira. Ah, ah. Ah, y mientras come dice, ay, Happy Cleaner que se joda. Cabrón, no. By the way, es que... Un poquín basurero. Oye, Happy Cleaner me quedó. Eso fue Jay, cabrón. Creo que fue Jay, cabrón. Eso fue Jay. Eso está, cabrón. Mira, este... Mi querido Schofield, si yo un día te digo, mira, tengo un sofá, un sofá cao. ¿Quieres el sofá? Sí. Ok. Pues tienes que buscarlo tal y tal día porque yo vivo en un condominio. ¿Tú estás agradecido o no estás agradecido? Ya tú me dijiste que sí. Sí, o sea, si me dicen día y ese día no puedo, pues tengo que decir, mira, mala mía no puedo, si se puede cambiar la cita o... Dígalo, pues voy a hacer lo posible para llegar ese día porque me están regalando algo. Ok. Eh, Sengo, ¿qué está pasando entre tú y Paul? Pues mira, Paul, Paul, vamos a decirle Paul de ahora en adelante. Ah, no. Este, pues yo estoy remodelando mi apartamento porque quiero sentirme mejor como que en otro ambiente. Entonces tengo unos muebles que están buenos, pero hay que limpiarlos y decido regalárselos a Paul. Le preguntan a los muchachos, mira, ¿quién necesita unos muebles? Ah, Paul, yo los quiero. Ah, pues mira, Paul, pues dale, tienen que sacarle una fecha para irlo a buscar. Pasaron dos días. Digo, mira, Paul, a donde yo vivo exigen un depósito de 50 dólares que uno tiene que dar un giro para entonces uno poder pagar el seguro para que si pasa algo, pues responden. Ok. Cuando tú le dijiste... Ajá. Cuando yo le digo eso a Paul. Ah, chico, pero 50 pesos. Que si, que si yo, ¿qué? Digo, mira, cabrón, si te estoy regalando los muebles de 600 pesos, cabrón, que estás nuevo, cabrón. Y tú estás a perder por 50 pesos, cabrón. Petit cash. Petit cash. Ya terminaste, ya terminaste, ya terminaste. Ok. Quedándose por un petit cash. Ok, pero es verdad todo lo que él dijo. En parte, pero con toda su manera. Dame yo a contarlo porque tú escuchas la manera. No, pero antes de que me digas, tú dijiste que sí querías los muebles. ¿Qué muebles son? O sea, que es un sofá, una sillita, eso. Es uno, este, modulares se llama. Es uno modulares, que tú puedes ponerlo. Es la L, que hace L. Es un sofá que tú puedes transformar a diferentes formas. Y tú dijiste que sí. Sí. ¿Y a ti te hace falta un mueble o tú...? Sí, me hace falta un mueble. Este cabrón lo más seguro los quiere coger y venderlos para adelante. Mira, bueno, escúchate esto. Ahora vamos para mi punto. Él tiene razón. Él me ofreció el mueble. ¿Gratis? Sí. Me dijo, mira, pero cualquier cosa. Tienes que darle una limpiecita. Y yo, pues dale. Ya en mi mente yo tengo, coño, déjame ver cuántos son. No sé si son cientos y piquis. Hablamos con Luis de Happy Cleaner. Ajá. Limpiarlo. Ya tengo esa inversión normal. ¿De gratis qué me va a salir? Pues yo tengo que invertir eso, que es normal. Es gratis. Pero, mira, dale, papi. Este, el viernes, vamos a ir a buscar los bolos con la muchacha. Y yo, pues dale, pues está bien chilling. Me testé ayer como a las ocho de la noche. Ay, qué embustero, cabrón. Ayer no sé cuándo fue. Llevo dos días diciéndoselo. Antes de ayer, pero fue tarde. Ah, antes de ayer. Pero fue tarde. Viene y me dice. Hay 24 horas de diferencia. Es lo que acabas de decir. Viene y me dice. Mira, chico, que hay que dar un depósito también de 50 pesos. Yo como persona, cabrón, si tú vas a hacer un negocio y tú lo vas a decirle, desde el principio tienes que decirle, mira, tienes que hacer esta mudanza, Pero tú no te ganaste mil pesos el otro día en el casino. Tío, eso se puede decir, ¿verdad? Tú no te ganaste mil pesos en el casino. Y está llorando por 50 de uno por la canita. Yo no estoy llorando, yo los doy. Lo que estoy diciendo aquí, cabrón, cuando tú vas a decirme algo. Mira, papi, tienes que buscar eso. Vas a separar ese día y tienes que dar 50 pesos también de depósito. La comba completa. Ok, quiero aclarar que estos muebles me los ofrecieron a mí primero, cabrón. Ajá. Y este estaba, yo necesito un mueble, qué sé yo qué. Y yo dije, pues, coño, vamos a dejárselos a por, porque está más necesitado que yo, qué sé yo qué. Y el cabrón los dejó perder. Pues 50 pesos, cabrón. No, no, yo los tengo ahí. Claro, te lo digan tarde o no. Te lo digan tarde o no, son 50 pesos. Son muebles por 50 pesos. Que es como que, mucho para el carajo, es verdad. A lo mejor no me lo dijo rápido, pero pues, cabrón, se dan los 50 pesos y los deja piclín. No, o sea, ¿cuánto te iba a salir, cabrón? Ah, entonces le digo, cabrón, escúchame, le digo, Paul, necesito eso por la mañana hoy. ¿Qué hora es? Son las 12 del mediodía. ¿Dónde está el giro? Ah. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Que llegaste con una peste a pasto, cabrón, aquí, cabrón. Claro que no, cabrón. Llegaste con una peste a pasto, cabrón, aquí. Olor, perdóneme, porque no apestas. Llegaste con un fuerte olor a la marihuana, cabrón. Jajajajaja. Pero... Eso no se te olvidó, prender el filisito, enrolarlo. Prioridades, hermano. Prioridades, brother. Eso está desde ayer. Como yo no pueda sacar esos muebles el viernes, porque tú no me diste girando, se los voy a regalar a la otra persona. ¿Quién necesita muebles? Dáselos a comba. Dáselos a comba. Yo voy a pagar los 50 dólares. No, pero es para comba. 50 dólares los voy a pagar yo y voy a pagar un camionero que vaya a buscar. O sea, el comba no tiene que hacer nada. Y a Happy Cleaner también. No, no, Happy Cleaner. ¿Sabes qué? También le voy a pagar a Happy Cleaner. A comba. Muebles nuevos para comba, cabrón. Pero a mi punto de decir, él tiene la razón, él me dio que me lo iba a regalar. Yo normal, le dije que sí. Pero cabrón, no me vengas a decir... Después que me vende todo el sueño, que no le es con el otro. ¿Qué cojones? Cabrón, pero es que tú vas a estar bien. 50 pesos, no es que sea poco. 50 pesos es dinero, cabrón, es bastante. Pero cabrón, tú eres alguien que va a frecuentir un casino, cabrón, a importarle tres puñetas a los chavos. Sí, yo sé. 50 pesos, te lo digan tarde o no. Tienes muebles nuevos. Pero es que no se vale. Pero es que no procede. Es como si fueran para mí, cabrón. No son para mí. Pero espérate, es que no procede. Si alguien te está regalando algo y ese regalo conlleva un dinero que es externo, que te regañen por tú decir eso. Pues dámelo. No me vengas con esos chavos. No, a mí no... Cabrón. Sí, vale, porque eso es lo que cuesta, movilizar esos muebles de punto A a punto B. Y no los voy a pagar yo. Cabrón, yo no sabía esa parte. Esa parte. Yo como que le cogí... Cuando tú le coges cosas a algo y quieres cambiarlo. Mi mamá fue este fin de semana a mi apartamento y me dice, pero esos muebles están nuevos porque tú quieres salir de ellos. Y yo, pues, ya se los di a Paul. ¡Ah, Paul! Me dijo. ¡Esa es el bambalán ese grande de allí! ¡Ay, bendito! Él es bueno, él es bueno, él es bueno. Ok, mira. Ya que estamos aquí, Paul, yo te voy a pagar los 50 euros. No, estoy jodiendo. Se los va a pagar, pero... Pero, mira. Es que me los va a pagar porque no son para mí, cabrón. Es cual, cabrón, condominio. Se lo entiende todavía. Es lo morón que... Ok, ok, pero espérate. O soy yo, es que estoy mal, pero 50 veces de depósito no significa que te los van a devolver. Sí. Pues, cabrón, no vas a dar nada. Cabrón. O sea, cabrón, mira si eres... Cabrón, eres tan irresponsable, cabrón, que no puedes hacer una gestión de coger un giro, cabrón. Te los van a devolver. Eso es un seguro para cuando tú bajas el mueble. Eso no lo había dicho, Javier. Eso no lo había dicho Sengo. Eso no lo había dicho Sengo. Eso es lógico. Eso es lógico. Eso no lo había dicho Sengo. Iba a tu mano. Iba a tu bolsillo. Iba a tu bolsillo. ¿Viste cómo se ríe? ¿Cómo es tu llamo? Cuando tú das un depósito, ¿te se devuelve o no? Mira cómo me dice. Mira, este, el depósito. Y yo, pues mira, ¿quién nombrá el del condominio? No, ponlo cash. Es que esos cash. Porque cuando tú te lo devuelves, te lo dan cash. Si tú le pones el nombre del condominio, no lo puedes comer para atrás. Pero está bien. Pero por, coño. No, yo los doy. ¿Estás bajando 450 pesos del podín? Yo se los doy. 600 pesos. Yo se los doy. Cabrón. Yo se los doy. 600 pesos. Claro. Pero mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Cuando esté en el restaurante, la próxima clienta que vea. Mira, por favor. Dile, con permiso, señora. ¿Cómo es que digo? Yo merezco propina. Yo merezco propina. Yo merezco. Yo la atendí súper cabrón. En verdad. Yo merezco 50 pesos. ¿Por qué? Dame 50 pesos y ya. Mira, en verdad, me puedes dar 50 pesos de propina para el depósito de los muebles de Sengo. Mira, se vale. Si tú eres mesero, Sengo. ¿Tú has sido mesero, Sengo? Yo he sido mesero. Ok. Se vale. Si no te dejan propina, se vale ir hacia donde la mesa, así. Mira, señora. Perdóname, pero yo siento que yo me merezco propina. Por nada. Eso. Mira, uno como mesero, cabrón. Uno como mesero. Cabrón, yo fui. Cabrón, yo fui. Escúchame. Yo fui. Yo trabajé en un negocio en la Wancher Ponce. Se llamaba El Patio. No era un kiosquito regular. Era el que estaba al lado de la torre. Cabrón, y yo era cocinero, mesero y bartender a la vez. Y los cabrones de Ponce nos daban propina, cabrón. Y yo tenía que trabajar para ese tiempo a cinco y pico la hora, cabrón, y sin propina. Y nunca le dije a nadie, déjame propina que aquí me pagan cinco pesos. Cabrón, ¿cómo tú más? Uno un mesero, papi, que está al mínimo cuánto? Tres pesos. Ajá. Cabrón, ¿tú le das un servicio a una persona? Cabrón. De lo más seguro no te lo ganaste, cabrón, porque tú eres... Tú el mundo deja propina en San Juan. Tú el mundo deja propina. Si no te dejaste propina. Es que, cabrón, el problema eres tú. ¿Qué pasa? Imagínense a Paul llegando ahí con un fuerte olor a marihuana. Con la cara esa de Van Balan sin afeitar ni nada. Se le olvidó obligado darle paz. Se le olvidó ofrecerle algo. Cabrón, cabrón, a ti se te olvida. Cabrón, ayer, señores, ayer jodimos la foto que vieron al principio es una foto porque yo retrato mi escritorio. Cabrón, yo estoy en esta mesa todo el día. Todo el día. Llego a mi escritorio a las cinco de la tarde para comerme un hambúrguer y yo veo mi fucking escritorio lleno de basura. Y yo retrato el de esto y lo pongo en el chat de nosotros aquí en puñetizos de esto. Resulta que fue Paul. Está bien normal. Me entero después que Paul puso todo en una bolsa, cerró la bolsa y la dejó tirada. Y la dejó tirada. Movió la basura de aquí y nunca llegó al zafatón. Cabrón, Paul, si no te dieron propina es porque eso fue porque cabrón, la persona estaba comiendo y le dijeron mira, traeme otro refresco y la persona comió a tragantar obligado. Y cuando se fueron ahí le dijeron mira, nomás traigo el refresco y mi propina cabrón. Yo me imagino que eres tú cabrón. Voy a contar la historia. Eso fue que pidió sorbeto y él le dijo no, señora mena, no necesita usted puede hacer del mismo vaso le bebí el refresco y el uso. Le pidieron una cuchara en la topa y el otro puede tomar así un fin. Para comer, cómeme con la mano cabrón, me pillaste. Cabrón, le llevó los pancitos y cogió uno y lo morió. Cuéntame, Paul, ¿qué pasó en esa mesa? Cabrón, esos son unos clientes que yo siempre tengo. La cosa es... Ay, Dios mío. Acabate de cagar porque si tú... Ay, Dale, Lo que pasa es que no quiero decir dónde trajo esa mierda pero donde yo trabajo frecuentan pilotos y siempre van estos. No, voy a... Nera. ¡Qué morón! Yo siempre se reforman. ¿Esto que tú trabajas? No es en el aeropuerto, no es en el aeropuerto, por si acaso. Ok, ok. Cabrón. Él trabaja en el puerto, en el puerto. Mira. En el muelle. En el muelle, en el muelle. En el aeropuerto, cabrón, y si los pilotos han llegado en el Watusi todo el tiempo. Yo nunca he visto ninguno. Dale, un detemao, un detemao. Dale, sigue, por él. Trajo en el aeropuerto. La cosa es que, cabrón, siempre están estos pilotos que son internacionales, que no son de Puerto Rico ni nada. El punto es, me tocó esta nueva azafata. Me hubo una azafata para comérmela ni pilota. No era ni piloto, cabrón. Ok. Pero no voy a decir eso de trabajo, pero a mí una azafata. Esa es en la hospitalesa, la azafata. Entonces también va mucho lo que cargan las maletas. Mira, pues la cosa es que... No voy a decir eso de trabajo, pero cancela un vuelo de acá al rato, cabrón. Mira, la gente come con voucher del aeropuerto. De la aerolínea, pa' colmo. Cuenta, cabrón. Ay, puñera. Llega hasta... Yo lo voy a decir de trabajo, pero la gente siempre pelea por los cajos alquilados. Ay, cabrón. Cabrón, porque Dios te bendiga. Cabrón, tú eres... Yo no soy de trabajo aquí, güey. Es una máquina. Paul es una... Es una... Un mal necesario. No, es una fuente de contenido interminable, cabrón. Cabrón. Ajá, no más máquina, no más máquina. Cabrón, eres una máquina. Te felicito. Paul, ¿tú juegas básquet? ¿Tú juegas básquet? No, no, no. Ok, dale. ¿Para dónde viene? ¿Para dónde viene? ¿Para dónde viene? Chacho, míralo. Está caliente. Si quiere salir. Yo no quiero decir dónde trabajo, qué cabrón. Por qué pasa el 106. Por qué pasa el 106. Cabrón, Ale, Paul acaba de decir esta oración. Mira, no voy a decir dónde trabajo, pero hay un montón de piloto. ¿No era? Cabrón. Trabalé en Fórmula 1. Tú estabas ahí en Mónaco con Bad Bunny y Kendall. Ahí en el bot allí. Dale, cuéntame. Pues la cosa, el punto es que, cabrón, yo le doy mi servicio normal, le doy los cubiertos primero, las bebidas primero y después espero que esto, que le llegue la comida. Mientras estoy, cabrón, que si esperando la comida viene la cabrona. ¿Qué jugo va a ser en esta guau? No, cabrón, yo le pido perdón. Pues mira. Vaya, espérate, hay que, hay que, yo nunca, yo he tomado más de mil jugos de manzana en mi vida. Mira. Está apretado. Pero que, este, era de botellita o usted tiene un jugo allí mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la maquina que se mezcla con el hidro y el agua. Estaba guau el jugo de manzana. Parece. Como lo dejaste ahí, estaba puesto hace rato, el bartender te lo puso y como estaba fumando en el baño. Cabrón, si yo soy el mismo bartender, yo mismo lo puso. Se ahogó. No, empiece. Yo soy el mismo bartender. Ay, cabrón, cabrón. Cabrón, con razón. No, 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 es un restaurante y los nuggets te llegan mordidos, puerta tendió. Dale. La cosa fue que cabrón, normal, se lo serví porque nosotros hacemos el refil en la máquina con el resto y ese día soltó agua. Ok. Normal. Le llevo la comida, está todo normal, de repente me dice, mira, los cubiertos están sucios. Pues puñetra, ¿por qué tiene malo, cabrón? Normal. Tú tienes que enfocarte en darle. ¿Cuán sucios estaban los cubiertos? Cabrón, tres carajos porque yo la había, yo salgo. ¿Tú los lavaste? ¿Es el mismo? Dishwatcher, dishwatcher. Dos dedos, dos dedos. Él se sigue echando basura al mismo cabrón. Es el bartender, el mesero, el dishwatcher, cabrón, el cocinero. Cabrón, tú te ves tu trabajo. Cabrón, ese es tu negocio. Ya la voy. El piloto. Le falta ser piloto. Cabrón, pues la cosa es que cabrón, normal, estaban limpios, se los cambié por uno plástico, cabrón. Porque ya me dijo, mira, pues cualquier cosa tenemos uno plástico. Y yo, pues dale. Normal, cabrón. Ella andaba con dos más. Las otras dos personas no se habían quejado. Cabrón, y viene de repente y me dice, mira, esta comida está fría. Cabrón, y sigue jodiendo. Y yo fui a calentarle la comida. O sea, la calenté mismo yo, abrí el microhombro y se lo hice. Cuando se la devuelvo, mira que esto todavía sigue fría, cabrón, y le meto así el dedo. Mátale tú si quieres. Mátale tú si quieres, polizo. No, no estás caliente. No estás caliente. Uf. Normal. Papi, a todo esto estoy tranquilo, te lo juro. Yo no estoy en, yo estoy en bajita. Vamos a estar el cabrón remuleándole a los clientes, cabrón. Pero ya estás rodiendo, cabrón. Bueno, caliente. Está frío. Cómete eso. Cuando le voy, que sí, estilo otro, o sea, le doy el servicio y todo y me dice, ay, porque cabrón, también le llevo una Coca-Cola. Ay, no me tomé muy bien la Coca-Cola porque estaba muy azúcar. Ah, no, pero este tipo... Cabrón, estaba jodiendo. Estaba jodiendo. Estaba jodiendo. Estaba jodiendo. Cabrón, cuando fui normal, ella me dice, ah, tú no te mereces la propina. Y yo como que, mera, con todo respeto, pero con todo lo que yo te hice, que tú me hiciste bajar todas estas cosas. ¿Pero por qué te dice eso después que tú le pediste la propina? No, cabrón, antes. Ella lo dijo primero. Sí. Cabrón, esto y yo ven cabrón y le digo, con todo respeto, yo pienso que yo me merezco la propina con ti. Ok, vamos a revaluar todo lo que sucedió. Cabrón. Yo soy la clienta, mira mi queja, mira mi queja. Yo, yo fui a un restaurante, me trajeron un jugo de manzana. Ah, guau. Estaba guau. Y él confirmó que estaba guau porque salió agua ese día. Ok, está bien. Me trajeron unos cubiertos, estaban sucios. Supuestamente. Me sustituyeron los cubiertos, por un cubierto plástico. Porque tú me lo pediste. Me trajeron comida y estaba fría. Cabrón, mala mía. No hay propina. Pero no hay propina. Pero es que eso es lo que pasa, che. Cabrón, que ella andaba con dos tipos más y los dos tipos en ningún momento se quejaron. Pero ellos pidieron jugo de manzana. No. Los cubiertos de ellos estaban sucios. No. La comida de ellos, ¿estaba caliente o fría? Caliente. Ok, pues. No tienen nada que quejarse. De que validar los tres platos, ella, todo le salió la macacoba, cabrón. Pero es que eso sucede. Al fin y al cabo, en una sepa para el baño y vino el jefe y le dijo, mira, la mía, papi, yo sé que tú le metes, toma tu propinita, cabrón. Y desde ese día, ella no me da propina y él es el que me da propina por ella, cabrón. Un PTS10, qué sé yo. Un PTS10. Muy bien, ¿sabes qué? Pues yo estoy seguro, estoy seguro que tú eres buen mesero, este odio, pero cabrón, es gracioso imaginarte a ti como que... ¿Y es bajita la safata? Supongo que sí, ni cuenta me da por eso. Me imagino a ellos dos así y ella, ¿no te mereces propina? Con todo el respeto, yo pienso, yo sí, no merezco propina. Eso me da risa. Está gracioso. Yo difiero de ti, gente, porque si por fuera buen mesero hubiese tenido 50 pesos para pagar la mierda de los muebles de Sengo. ¿No es un buen mesero? Pero, cabrón, el punto es como mesero, o sea, ¿tú has sido mesero alguna vez en tu vida, gente? Pues cabrón, tú has pasado por esos papelones que uno dice... No, fíjate. ¿De verdad? Él era un buen mesero. No me dan propina, no me dieron propina. ¿Tú has tocado un cliente que jode con cojones? Claro. Eso va a pasar siempre, pero si no tienes que ser mi cliente, porque tú jodes con cojones. Normal, cabrón, yo sé que eso va a pasar. By the way, por experiencia, los más que joden son los más que dejan propina. Tacho. Sí, cabrón, porque exigen, porque saben que te van a tocar bien chévere. Ok, Paul, cuando tú vas a una mesa y la mesa está hablando y están teniendo una conversación, ¿a qué tú te quedas y quieres conversar con ellos? Yo veo que están estos, yo a veces tiro como que los veo, si alguien me mira, me tira un cue como que... Vamos a participar de la conversación. Ahí es como que, ah, puedo hablar, ¿qué hacen? No, pero hay veces que yo les doy una conversación y me van a dejar el 15 o el 20. ¿Por qué me van a dejar el 15 o el 20 por si... Yo me voy a dejar el 20. Yo voy a dejar un poquito más, guíete ahí. Yo soy el productor de Chente. Dejame una propina ahí. Es que nada más, lo que jode toda la historia es que tú fregas los cubiertos. No, no, yo no... No es lo seca, me imagino que tú lo secas, no es pulichea y todo eso. Imagínate, si lo haces como botar la basura aquí, ya sabes por eso. Era pues lo de la basura. Claro, no estaba lloviendo cuando fui a botarla, que un torrencial cayendo. Ok, señores, para que la gente sepa, lo que tú te tienes que mojar, si aquí está cayendo un torrencial, que lo dudo, porque ayer no, yo no me acuerdo de ayer ningún torrencial, pero si está lloviendo, lo que tú te mojas son tres pasos. O sea, no es como que tienes que caminar, no caminaste al basurero afuera. Hay un zafacón, literalmente, al lado del neón. A dos pasos. ¿qué más, qué más? Estaba cayendo un torrencial y ya lo ahorita. Y si no, te olvidaste, te olvidaste. Y si no, lo vas a sacar afuera. Hay tres zafacones más adentro que lo puedes dejar al lado del zafacón, pero cabrón, como tú vas a dejar la basura en el limbo, cabrón. mera, yo voy a decir algo. cabrón, el COVID fue el único que la cogió. Mera, diablo, pues esto está aquí, pues vamos a botarla. Pero cabrón, esos están los de tu oficina, si tú la ves todo el tiempo. Yo estaba en mi oficina. Cabrón, 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 yo también me tiro mi, o sea, tú, cabrón, tú sabes que yo voy a poner basura aquí también. cabrón, cuando vino por ahí uno de los invitados la semana pasada te dije, coño, Paul, si ves que viene invitado y tú los vas a recibir y ves esa basura así, cámbialo antes de recibirlo porque mira que feo se ve eso ahí. Es verdad. Y entonces, dos días después, dejas la basura tirar. Cabrón, pues si iba como quieras recoger. Con la matriarca, con la matriarca. No, 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 te dije eso, fue lo de la matriarca. Ahí mismo fue casi. En el mismo día casi. Cabrón, ¿sabes qué? Tengo, gracias por te querer un montón. Mira, Ale te tiene que decir algo de algo que vino por ahí. Allá, allá, allá. Es para otro lado. Ay, ay, No, perdón, perdón, creo que es para acá. Pero ya eres mi talla. Mira, tengo que hablar de cuando vino Duqui. Es que ahora mencionaron la matriarca. Cuando vino la matriarca, vino con su familia, vino con la mamá, el hermano, la novia del hermano y su productor. Me dio esa entrevista y me dio un sentimiento tan cabrón y me conmueve y me alegra tanto ver a la gente venir con la familia que cabrones, les voy a decir, me ha llamado un medio género. A raíz de esa entrevista a mí me ha llamado tanta gente, mira, consígueme el teléfono. Si alguien jode con esa nena, los vamos a explotar. Aprendí. Los vamos a prender, chorro huele, bicho, porque qué cosa que todo el mundo, y by the way, en realidad me ha llamado gente buena. Pero también me ha llamado una gente que dice, ¿cómo es que me ha llamado a mí? Y, ay, no sé, siento como que el desespero de, si la traigo, cabrón, lo voy a prender. Si la hacen sentir mal, lo voy a prender. Y yo sí que no como cuentos, chorro huele, bicho. Yo estoy aprendiendo UFC. Y otra cosa, vino, hablando de madres, vino para acá, cuando vino Duki, vino con la mamá, bella, la mamá, súper cool, estaba Emilia, el papá o el parejo de la mamá, desconozco. Pero, este, yo después de, como yo no, no sé mucho, yo le digo, estábamos compartiendo después de la entrevista y que me encantó ver a Duki, porque yo, inclusive yo, yo posteé un video de, yo pensaba que tú no eras tan buena gente, en verdad eres súper buena gente. Parte de, de ese cambio en mí es como que ver a este tipo, que es un rapero, así, con la cara llena, todo, llegar con su familia, me encantó. Y hablando con la mamá, después le digo, mi, la canción Mi De Vero es una canción argentina y una canción de Vicentico, el cantante de Los Fabulosos, que se llama Algo Contigo y aprendí con ella que eso es un cover de él, esa canción no es de él y ella me dijo, la que tienes que escuchar y me recomendó esa misma canción, pero por Rosario, cabrón, no he parado de escuchar esta canción, así que yo, de parte mía, Chentirach, gracias mamá de Duki, eres la mejor, estoy, tengo al paro la canción que me recomendaste. Muy bien. ¿Qué hacen? La sesión familiar de Chentico, pero está bonito, eso está bonito, eso está bonito. Ella se lo estaba disfrutando y cuando tú en un momento le hablaste de las drogas y eso, ella como que miró y hizo, como que qué bueno que salió, qué bueno que está en otra, yo la veía porque yo la tenía ahí al lado y se veía tan conmovida que a uno le da esa alegría de verlos como que, apoyando a su hijo como que he made it, eso está cabrón. Y él habló de su familia como que si no fuera por el apoyo de su familia, quizás él todavía seguiría. Y también ella, lo de tapabocas, que creo que ella se paró después y te dijo, mira, él dijo, él lo cogió literal, dejó un puño, pero también eso es como darse un beso y qué sé yo, como que te quiso explicar, o sea, que se paró a explicarte eso, o sea, como que fue cool, o sea, en verdad. Te quieres romper porque yo le pregunté qué quiere decir te voy a romper la boca de esto. Algo así. Algo de tapabocas o qué sé yo. Y él dijo, eso es que te voy a dar una bofetada. Como darte un puño en la calle. Ella dijo que también se usa como beso. Perdona, mi hijo, es que él no sabe mucho, eso quiere decir que te vamos a dar un beso. Y yo, oh, qué bonita es usted. Sí, fue bien simpática. El amor de madre está cabrón. ¿Qué hacen? No, en verdad, eso de que, cabrón, aquí han venido una gente con como 80 personas, uno se siente incómodo porque esto es como nuestra casa aquí, como que cuando hay mucha gente los queremos tratar bien, pero nos sentimos así, pero esas vibras de close, de solo trajiste a tu hijo, a tu mamá, para que vean la entrevista, eso a mí me tripea con cojones también. Se siente diferente. Pero si tú no fueras papá, o sea, ¿ha cambiado ese pensar por ser padre de familia tú? Fíjate, no, no, puede que sí, pero creo que antes de ser papá también sentía lo mismo. Sí, es verdad que también. Es otro vibe, yo no soy padre, y en verdad es otro vibe, se siente y todo cuando es de que llegan, o sea, incluso con la matriz que también tú llegas y se siente y todo, como que tú puedes hasta mirar sin saber y decir, lo que esta tiene que ser la malla, este es el papá, este es el, o sea, como que se siente esa vibra familiar, son gente que están, maybe todos los días juntos. Yo también pensé que con la matriarca, pensé, no estoy seguro, esto no está confirmado ni nada, pero también pensé, esta niña está pegadísima en las redes, cabrón, está súper pegada, la mamá, o sea el que sea, el padre de familia que venga, también vienen, vamos a ver qué va a hacer, voy a proteger a mi hijo, o a mi hija, para que nadie esté hablando de una mierda cabrón ahí. O sea, pienso que un gesto de, en el caso de la matriarca, no en el caso de Duki, como de, estoy aquí mamá, bicho, ¿qué vas a hacer con mi hija? Y me gusta. Si no, pero ella es menor de edad. No, ella está, ella se graduó, inclusive la foto de ella graduanda magna cum laude, yo pensé que era reciente, esa foto es de par de años, esa foto tiene como, ella debe tener como 25, 24, 25 años. A mí es que se ve bien jovencita. Un paréntesis. Ajá. Bueno, a mí es un paréntesis en eso, cabrón, que leí par de comments, que la gente, ah, ahora le dan foro a cualquiera, mira, rascabicho. Aquí ninguno, Dile, Carlito. Aquí ninguno, en este estudio, que yo sepa, se ha graduado de universidad, magna cum laude, cabrón. Sí, o sea, aquí, cabrón, nadie se ha graduado, en los comer, nadie se ha graduado de magna cum laude, eso, cabrón. Esos son los invitados, que nosotros deberíamos tener siempre, cabrones. Wow. Pichén, esos, cabrón. No, pero aparte de eso, sí, cabrón. Yo me gradué, yo me gradué más na cum laude que en promocar que yo. Sí. No, pero está, de verdad. Ya sabía, ya sabía. No me sorprende. Yo me gradué, no, en verdad me gradué, pero que no, o sea, no estoy ofendido ni nada. Pero cabrón, y más que eso también, más que eso también, hay gente también que está juzgando lo que ella, en la entrevista dijo que está cabrón. Hay gente como que es como un flowzoso, o sea, ella no tiene lo que a lo mejor la gente está acostumbrada, a alguien, el género, en cuestión de cómo se mueven las manos, y qué sé yo, y ella lo dijo bien claro en la entrevista, que si la ven, entonces van a gastar, que es como que, ay, yo quiero romper con eso, pero si nos vamos a lírica, si nos vamos a barra, si nos vamos a un montón de cosas, tiene más talento que un montón de gente que están ahí, haciendo nada. O sea, que tú dices, cabrón, en serio, lo que pasa es que la gente no se la quiere dar, los que no se la quieren dar, es por el sentido de que no está, no es común velar a alguien con los espejuelos, entiende, que no, que no esté fronteando todo el rato, llena el tatuaje, como que, que se ve un poquito más, más tranquila, entiende, más de esto, pero cuando te escuchas la lírica, escuchas ciertas cosas, tú dices, ah, espérate, aquí esta barra no la dice todo el mundo, esto está bien pensado, aquí a mí me tripea la de, lo de Pastor Challenge, que te la enseñé, yo dije, como que hay un par de barras que tú dices, ok, esto está pensado, esto fue alguien que, que se sentó, lo pensó, hizo esta metáfora con esta, que la mayoría no lo tiene, cabrón. No, y creo que, o sea, ella como que lo mencionó también en el podcast o algo, que ella como que ve, pero no ve ahí bien al 100%, yo me puse a pensar, yo dije, quizás por eso es que ella no tiene esos manerismos de un rapero y tal, porque no, no lo ve así, sin embargo, el sentido auditivo lo tiene que tener bien cabrón, entonces, ella imita lo que sí escucha, y ya lo puede emular, pero no puede emular como los manerismos de un rapero normal, porque no lo está viendo. Pero lo que es que no le interesa hacerlo. Sí, exacto, ella, ella, ella captó el que, ok, esta soy yo, y esta es mi manera de yo llevarlo acá, mi producto es este, yo voy a estar usando eso como su, como este es mi producto, esto es lo que yo quiero vender, a diferencia de, de a lo mejor cualquier otro, que es como que no, mira, hay que cambiarte la imagen, mira, hay que hacer esto, así, esto es un tatuaje, vamos a ponerte algo aquí, vamos a ponerte lo otro, porque vieron que eso vale más. Sí, porque siendo ella, no está siendo un personaje, a veces se pierden en los personajes, los artistas, y no saben ni quién son después. No, y yo siento que ella ha hecho lo que, lo que a veces mucha gente nos hace, que descubre, lo que, yo a veces te quita por un lado, te lo da por otro, y ella lo ha aprovechado súper cabrón, porque ella no ve muy bien, pero cabrón, ella habla, o sea, cuando dispara por la boca, hacer los trabalenguas es súper difícil, cabrón, que nosotros a veces ni leyéndolo, lo podemos hacer, y ella sin leer casi lo hace, o sea, eso es una, eso es una virtud, y sabe, y sabe que ella es graciosa, ajá, es graciosa, sabe como que, no sé, la gente también. Son gente que son virtuosos en eso, qué sé yo, como un José Feliciano, un Ray Chas, que son tipos que son músicos, que la tienen, nadie se la enseñó, la tienen, o sea, tienen ese talento, ese don. Me encanta, tú te imaginas que, en verdad, quiero agradecer que vino para acá, cuando todo el mundo le ofreció entrevista, de que ustedes se ríen, cabrón. Todos jodios cabrones, que estamos haciendo un podcast aquí, están ahí giéndose, mire, arranquen pa'l carajo, hablen ahí. Compa, Jeremy, get out of fucking here. Get out of fucking here. Get out of fucking here. Cabrón, ¿será eso lo que nos está demonetizando? ¿El qué? El fuck. Pero es que ese episodio no estaba demonetizado. ¿El leale? No. No. Digo, pero si tú quieres yo paro, ochenta. No, no voy a vivir el podcast. Ponle pi, ponle pi. Pi. Ale. 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 Mira, vámonos pa'l carajo. Ahí lo tiene señoras y señores. El relleno. El relleno del siglo. Sengo versus Paul. En resumidas cuentas, tiene que darte esos cincuenta veces y es un depósito, cabrón. Qué gracioso. Yo no me lo expliqué, yo no me lo expliqué a lo mejor, pero yo pensé que él lo entendía como que cabrón, eso se vuelve. No, pero le toca a él, le toca a él. Ahí lo tienen señores y señores. Coffee, redes sociales. También redes sociales son Realengo, Realengo no va en Twitter y todos los domingos en Llega. Este domingo 4 de junio estamos ahí activos, Realengo Beach Club. El Endor. E-L-E-N-D-O-U-X en todos lados y hoy, si esto sale hoy, pero si no es hoy, vayala, cuando salga esto a las 7, arriba, una cancioncita nueva con un buen mensaje para todos ustedes, la buscan o en mi YouTube o en el de Gallimbo Estudio. Cengoso. Cengoso en todas las redes sociales. Ya mismo empezamos con Hablando Sin Saber otra vez, que lo tenemos muy abandonado, así que estén pendientes al YouTube de Gallimbo Estudio que ya mismo arrancamos otra vez con Hablando Sin Saber. Mis redes son chentiras, los quiero, los amo hasta la próxima. Mira qué lindo me veo. Swaggy!